y luego el sevilla es uno de los equipos que más te ha marcado sí sí porque ahí debuto en primera división haciendo con el sevilla a primera y consigo mi sueño que era el estar en primera división con el sevilla y luego jugar en el pizjuán con 40 mil personas pues realmente es el salto de encontrarte en una afición un club de élite y disfruté muchísimo fueron cinco temporadas que vi todo todo el proceso de lo que es ahora en sevilla de un inicio en el que se creó un grupo muy bueno que consigue el ascenso y como se afianza en la primera división nos clasificamos para competición europea y luego a partir de ahí todo ha sido crecer para el club el ascenso fue especial sí sí mucho porque era mi ilusión de debutar en primera división ya cuando voy al atleti b ya tenía opciones de haber llegado en primera pero bueno el hecho de pasar al atleti al filial también era importante en mi carrera porque tenía un paso también el poder llegar al primer equipo pero vivo todo el peor momento de la historia del atlético es el defenso entonces se complica mucho mi situación para llegar al primer equipo y surge la opción del atlético madrid y en ese cambio pues voy a ver a sevilla y luego durante varios años tuve la oportunidad de volver al atleti y al final no se dieron las circunstancias tanto por ellos porque tenía una opción de poder recuperarme como luego en alguno de los años posteriores en los que hubo opción más que sería de devolver pero no se dio si no me equivoco esta misma temporada debutó josé antonio reyes como recuerdas ese debut pues viene con nosotros el año que ascendemos y en pretemporada se rompe el quinto meta y luego ya sólo tuvo participación en las últimas jornadas era un chico igual que destacaba muchísimo en categorías inferiores y en el sevilla pues igual que me pasó quizá en el madrid en el sevilla me pasó que la mejor jornada de futbolistas de la cantera pues todos los he tenido de compañeros o sea subió reyes y sólo jesús navas luego ficharon a todos los brasileños que daniel bautista y adriano también estaban sergio ramos también son futbolistas que destacaron mucho y en el caso de reyes igual tenía un talento innato una velocidad una potencia y una manera de encarar que llamó muchísimo la atención a todos y enseguida se convirtió en uno de los jugadores más importantes del club y en el sevilla creciste un poco de la mano de joaquín caparrós qué papel tuvo en lo que ha sido tu carrera es importante un entrenador muy exigente y él ya me llevo en la selección cadete de castilla-la mancha o sea ya me conocí de los 16 años y bueno me sigue la trayectoria hasta que me ficha para el sevilla es un entrenador que en ese momento yo al ser todavía joven tiene unas características más de jugador técnico y consigue que sea un jugador más competitivo sabía cómo apretarme para sacarme ese rendimiento y luego ya fríamente lo piensas y hay muchas cosas y decisiones que he tomado que me vinieron bien para mi carrera deportiva y bueno fueron cinco años en el sevilla mucha relación es bastante legendario un poco su comportamiento desde la línea banda era tan efusivo tanto tanto carácter los partidos en entrenamientos es un tío que lo vive muchísimo demuestra mucha pasión a la hora de comunicar de hablarnos de de verlo porque él es sevillista entonces al final es se junta todo entrenador pasión lo ha habido desde pequeño también por traición el ir al campo y tener la suerte de estar ahí por quizá lo vivía lo sufría más que nadie antes nos has comentado que jugaste con daniel vez que llegó cedido en el 2002 y luego fue adquirido por menos de un millón de euros así que se ve que monchi tenía buen ojo si fichó muy bien esa época mira la base de que ascendimos a primera división fue la base luego de los cinco años en primera por lo tanto ya fichó bien en esa época además jugadores que veníamos de segunda división en mi caso del atlético madrid y muchos otros que venían de destacar en equipos pero de segunda no eran jugadores quizá tan contrastados porque diremos muy buen rendimiento y en el caso de los brasileños pues igual daniel vez llegó y tampoco se veía que era buen jugador pero tampoco lo ubicaban muy bien es que la historia de cada brasileño que llegó al sevilla es esa típica porque daniel vez llegó lo primero que hizo fue tiene una falta en un partido de juego los miércoles de juego la metió por la escuadra claro dijimos hostia qué bueno es este pero pero luego de lateral derecho no defendía mucho lo pusieron de interior derecha de media punta fueron seis meses que los que estuvo ubicando y recuerdo que empieza la temporada siguiente y empiezan a poner de igual de lateral o extremo y la semana del mundial sub-20 jugamos contra madrid se puso unas trenzas parecía cafú o sea había un espectáculo mete un gol volvió y era otro futbolista totalmente distinto o sea con una confianza no para de subir bajar una calidad tremenda y dio de un rendimiento espectacular pero fue una transformación progresiva pero que en el momento que llegó al nivel que le reconocemos no para de crecer y cómo era tu relación con monchi porque se dice que era muy cercano con los jugadores y que se lleva muy bien sí muy buena y sobre todo el primer año que llegamos todos también era su primera experiencia como director deportivo y era muy cercano a todos los que llegamos esa temporada sí la verdad que que creó una familia que es muy complicado cuando llegas y firmas también muchos jugadores nuevos el tener ese vínculo con los futbolistas pues te hace que también que tengas el vínculo con el club que le puedas coger ese cariño para que te involucres aún más y yo creo que todo eso se consigue y qué parte de mérito tiene él en todo lo que ha conseguido el sevilla porque el palmarés desde el año 2005 2006 es envidiable bueno al final que ficha tiene tiene mucho porcentaje en el éxito luego también está el rendimiento de los jugadores y el entrenador porque tú puedes firmar buenos jugadores que están rindiendo en otro equipo pero influye luego muchos factores el entorno la presión del club un entrenador que sabe sacar el rendimiento de esos jugadores no luego no es la fórmula perfecta no es firmar futbolistas que están destacando en otro club y ahora los pones aquí y te va a dar rendimiento no es así no es tan fácil entonces no todos se adaptan igual en todo lo afichan muchísimos futbolistas y tiene jugadores que se han adaptado y otros que no pero bueno tiene un porcentaje muy alto de acierto que al final yo creo que es lo que se le puede evaluar aparte de que el rendimiento de los jugadores que luego han tenido trayectoria en otros equipos ha sido muy bueno o sea lo que ha acertado ha sido un valor económico muy grande para el sevilla y y y y y y y y